Sí, realmente muy emocionado, por supuesto, muy conmovido y agradecido a este pueblo donde nací, donde me crié, donde empecé a hacer teatro, donde vi teatro por primera vez y donde, bueno, están también mis seres queridos, ¿no? Así que, bueno, muy agradecido a la comuna y a toda la comunidad y termino de ver un espectáculo, una muestra de los talleres dirigidos por Ana Zabaldo y realmente me pone muy contento que se haga teatro, que se haga teatro de calidad en mi pueblo, ¿no? Además, Nazareno fue su alumno, y digamos, eso también está bueno porque después, bueno, propusieron el tema de que la sala se lleve su nombre y lo decía el presidente comunal, ¿no? El hecho de hacer los reconocimientos en vida, que usted pueda venir, disfrutarlo, eso está bueno, ¿no? Que también las localidades reconozcan a sus hijos, que por ahí ya no vienen aquí, y que, bueno, usted está, sabemos, en Santa Fe, recorriendo otros escenarios, pero que se acuerden, ¿no? Un poco también está bueno. Por supuesto, yo lo dije ahí en el discurso también, este, es un lugar que para mí está cargado de amores, de hermosos recuerdos, y fue también este pueblo mi entrada al teatro, entonces, ¿cómo no voy a estar agradecido y emocionado realmente? Decía, bueno, me siento un prócer, dijo cuando... Exactamente, viene Fermín Laprade y yo, de una manera.